Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí llego yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, para ofrecerle uno de esos interactivos que ayudan, ¿verdad? Que ayudan a la toma de decisiones, cuando hay alguna confusión, hay alguna duda. Y bueno, yo vengo a aclarar un poco esa situación. ¿Por qué no expresa sus sentimientos? Porque no habla. Lo hará. Me lo han pedido varias niñas por medio de mensajes aquí en YouTube, como también en el WhatsApp. Y bueno, yo vengo a aclarar un poquito esas dudas, ¿verdad? El rosado es la número uno, el verde es el número dos y el azulito es el número tres. Así es que rosado, verde y rosado, verde y azul. Aquí están las opciones. Ahora a pensar en esa personita. Vamos a respirar una cartita primero. Vamos a ver las energías que hay en estas relaciones, ¿verdad? Y por cada, según la opción que ustedes tomen. Respirar, relajarse. Ustedes pueden hacer este interactivo súper personalizado, súper, ¿verdad? Visualizar a esa persona frente de ustedes. Vamos a ver. Número dos. Bueno, esta se volvió. Van a haber avances. Vienen avances. Vienen avances en estas relaciones. Cayó en la número dos, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Número uno. Vamos a agarrar una cartita ahora para la opción número uno, que es la rosada. Y son varias. No la voy a tomar en cuenta. Y además, cayeron boca abajo, ¿verdad? Ustedes saben. Tampoco son demasiadas que se han volteado. Muchas energías aquí hoy en la mañana. Wow. La número tres. Vamos a sacar una cartita para la número tres. Bueno, aquí están las opciones junto a esas cartas, ¿verdad? Que van a identificar la energía que hay en estas relaciones, en estas situaciones, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a barajar los cercanos mayores y los menores. Aquí están todos juntos. Y vamos del rider. Y vamos a partir en tres. No voy a barajar más. Esas son sus cartas. Así es que respirar en el corte, muy concentrados. Muy relajados. Pensar en esa persona es muy importante, ¿verdad? Para ver lo que te toca a ti con tus cartas. Vamos a ver. ¿Por qué no expresa sus sentimientos? ¿Por qué no habla? Lo hará. Vamos a ver si esta persona va a expresar. Va a expresar. Se, bueno. Se volteó la fuerza. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Por qué no expresa sus sentimientos? ¿Por qué no habla? Lo hará. Vamos a pedirle al universo, a esos guías, seres de luz, ángeles, arcángeles, que pongan esas cartas en el lugar exacto, en el corte. Y que permitan de que cada opción tenga su respuesta precisa, exacta. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a partir aquí la número uno. Vamos a partir aquí la número dos. Y a partir aquí, y a poner aquí la número tres. ¿Verdad? Rosado, uno. Verde, dos. Azul, tres. Bueno, vamos entonces a comenzar. No voy a sacar más cartas. Voy a sacar una cartita de Lenormand al final. Una o dos. Que eso es extra. Ok. Para cada opción. Para buscar más información, tal vez. Ok. Así que, bueno. Vamos a comenzar con la número uno, que es la rosada. Y vamos a ver la energía principal. Aquí están los enamorados. Bueno. Inmediatamente sabemos que estamos tratando muy de cerca con una relación. Aquí me habla mucho de un signo aire. Ok. Un signo aire. Para muchas personas que son signo aire, tienen una característica muy fuerte. Yo digo para muchas. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que soy signo aire. Pongo esto de ejemplo. Y no me gusta pensar mucho. Yo pienso que uno tiene, bueno, tal vez por lo que hago. Uno debe de seguir la intuición y actuar. ¿Verdad? Uno piensa, claro. Porque tampoco vamos a hacer las cosas a lo loco. Pero estos signos géminis aire tienden a pensar mucho. A calcular mucho. Le cuesta las tomas de decisiones. Y esto puede ser una situación aquí en esta relación. Que al ser signo aire, que viene siendo un géminis, la carta de los enamorados. Bueno. Bueno, representa a una persona que no está hablando mucho. No está expresando mucho. ¿Verdad? Su sentir, sus emociones. Vamos a ver. Vamos a ver. La primera carta es lo que estás dejando ya atrás. Tú que me estás mirando. Una situación molestosa, un final, algo que te dañó, algo que te marcó, ¿verdad? En el corazón. Algo que tú sentiste que se te dañó. El 10 de espada es una carta que representa dolor, tristeza, sufrimiento, ¿verdad? En este momento, tú estás pasando por esa situación todavía. Es una situación de mucha tristeza. Aquí han habido terceras situaciones, tal vez terceras personas que se entran en esta relación. El consejo. El rey de bastos. El rey de bastos lo que te está diciendo es, tal vez tú eres un signo basto. Que tome las cosas más a la ligera. Que trabaje más en tu situación en ti. Que trabajes en controlarte, en trabajar en esas emociones. En mantenerte firme y tranquilo y tranquila. El rey de bastos, perdón, de bastos. Es un rey que habla de una persona que tiene la cabeza bien puesta, ¿verdad? Y que está mirando las cosas de una manera muy optimista, ¿verdad? Y realista también. Y no está yéndose por las emociones, aunque no le está pasando bien, ¿verdad? Entonces, el bloqueo es el no expresar. Ese es el bloqueo. Y eso es lo que estamos preguntando. Y esto está muy fuerte aquí. Causándote dolor y tristeza, ¿verdad? Porque esta persona, aquí me parece que hay tres. Y esta persona quiere que tú le trabajes en lo que quiere o en lo que desea, ¿verdad? Bueno, mira, yo tengo una situación con una persona antes que tú y ahora tú tienes que saber que tienes que esperarte y tienes que estar tranquila. Y tienes que ser la que está ahí esperando, ¿verdad? Y no llegan acuerdos. Y nunca se resuelven las situaciones porque tú siempre estás siendo la otra, siendo la otra persona. O simplemente siendo la otra persona, porque no necesariamente la otra. Pueden ser relaciones de tres. Y puede ser lo contrario. Puede ser que la esposa esté aquí con ese dilema de, ¿qué hago? No sé qué hacer, ¿verdad? No se decide que deje esa mujer. Es decir, ustedes tienen que amordar la tirada a tu situación. Lo que viene, mucho trabajo. En esta relación, yo le puedo decir de antemano que para mí es una relación, para muchos de ustedes, eso es algo muy personal, que ustedes debieran de chequearse personalmente. Son relaciones kármicas. Son relaciones que vienen a traernos ese sufrir a esta vida. Y es porque realmente estamos tal vez pagando algo, alguna deuda del pasado que no se cumplió, que nunca pudimos saldar, ¿verdad? Y ahora en esta vida vemos que las cosas son difíciles. Esta carta junto a los enamorados, esta como ya resultado final, para mí es una karma que traes. Es algo que traes arrastrando. O que vienes arrastrando un dolor, algo de otras vidas. Y aquí no se te ha hecho nada fácil. Y es por eso, porque estás todavía en el aprendizaje, en el enseñar o en el aprender. Así es que esta es una relación que no es que es mala la tirada. Claro, no es buena, porque hay mucho sufrir en este momento. Y es algo que se te ha ido de las manos, algo que se te fue a un final. Y entonces, pero te aconsejan que esta persona, ustedes van a lograr trabajar. Y primero empiezas a trabajar por ti. Ok, los acuerdos no se han llevado a cabo. Las promesas no se han llevado a cabo. El querer planear y no hacer las cosas como se planean, te ha causado mucho dolor, mucha tristeza. Y para mí, como dije, hay una persona en medio muy fuerte. Una cartita más viene en los avances. Para ti también fue que se te tiró, se te cayó, se te tiró, se te cayó esta carta. ¿Verdad? Diciendo que sí vienen avances. Ok, hay situaciones que arreglar. Hay situaciones que tratar. Hay que tratar y hay que trabajar en esta relación. Esta persona, yo pienso que el bloqueo principal es el signo. Es el signo Géminis. ¿Verdad? Y es una persona que no habla mucho, no expresa. ¿Verdad? Y entonces, para ya, para rematar, como decimos, ¿verdad? Si hace alguna promesa, no la cumple. O si dice cualquier cosa, no lo hace. Si expresa cualquier cosa, no lo demuestra. Entonces, eso te causa un aire de inseguridad. Un aire de dudas. De no saber qué hacer. Porque no sé lo que... ¿Verdad? Vamos a ver una cartita más. Vamos a ver ahora con el enorme. Vamos a ver por qué esta persona... A buscar un poquito más de información, ¿verdad? ¿Por qué no habla? Y esta es la carta que nos va a dar. ¿Por qué no está expresando? Vamos a ver. Vamos a sacar una cartita o dos. ¿Por qué no expresa? Vamos... Ya sabemos que aquí el signo no le favorece. ¿Verdad? Y es una persona que tiene otras situaciones junto a ti. Entonces, no quiere, tal vez, comprometerse. O no quiere hablar mucho. ¿Verdad? Aquí hay un signo fuego muy fuerte también. No solamente aire. Los signos fuegos también son fuertes. ¿Verdad? A veces son muy pensantes. A veces son muy emocionales. Y a veces no expresan. Más sienten, pero no expresan. Vamos a ver con el enorme. Normal. Una cartita para ver. ¿Verdad? Vamos a ver. Clouds. Aquí las cosas están estancadas. No están moviéndose. Y están oscuras. Es decir, no estás mirando lo que realmente es. Y eso te saca de tu lugar. ¿Verdad? Del lugar donde tú debes de estar. No hay claridad para ti. No hay... Decir, bueno, ok, esta persona no. No estás viviendo en una oscuridad. Eso es lo que yo puedo ver. Una cartita más de Lenormand. Vienen avances. Vienen comunicaciones. Qué bueno. Vamos a ver si esta persona se abre a hablar. La torre con firmeza. Mira. Esta persona, ahora mismo, la cosa no se ve muy clara para ti. Las nubes. Es una carta de Lenormand que habla de estar ciego, no saber. Estar en oscura. ¿Verdad? Las nubes, todo nublado. La carta trae noticias. Y son noticias buenas y fuertes. Que van a fortalecer esta relación. Así es que mi consejo es que esperes. Aquí te dan el rey de bastos como el consejo. El rey de bastos es un rey que trabaja en sí. En sí mismo. En sí mismo. En sí mismo. Trabaja en sus emociones. Se está tranquilo. Mira las cosas. Trabaja para él. ¿Verdad? Piensa. Y valora. Y todo es una persona, un rey bueno. El rey de bastos es una persona justa. Entonces, lo que te están aconsejando es que te esperes. Que veas las cosas con optimismo. Que trabajes en ti. ¿Verdad? El bloqueo, tú sabes que es aquí el que esta persona no habla. No es presa, no llega a acuerdos. Y si lo hace, no lo cumple. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene otras situaciones. Tercera persona, tres. El tres de bastos, de espada. Y hay mucho trabajo que hacer aquí. Pero no te dicen que no se puede. Sí se puede. Ok. Y las cartas de Lenormand me aseguran solamente de lo que yo te estoy, de la predicción que te estoy dando. Así que bueno, vamos a dejar esta carta aquí porque esa se volteó para las tres opciones al principio. Vamos a poner esta aquí. Y nos vamos muy rápidamente ahora con la verde, que es la número dos. Vamos a ver por qué esta persona no expresa. Por qué esta persona no habla. Por qué esta persona no suelta lo que está adentro. La estrella va a estar lidiando con una situación de tal vez comunicaciones, cambios, cambios positivos. Ok. Qué bueno. La estrella es la luz allá en el túnel. ¿Verdad? Esa lucecita que vemos cuando estamos tratando de manejar una situación en el amor. Y vemos ya que están las cosas aclarándose. ¿Verdad? Acuérdense que las estrellas salen para dar luz en la oscuridad. ¿Verdad? Entonces, la estrellita es aquella lucecita allá en la oscuridad, que a veces no ayuda. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que está saliendo de tu vida, que hay una ruptura. Hay una situación donde tal vez no ha desbalanceado. Hay una situación donde vienen tal vez situaciones de afuera. ¿Verdad? Y vienen empañando y desorganizando, desorganizando y descontrolando la situación. Y eso es lo que estás tú atravesando en este momento. Y pueden ser situaciones de afuera. Yo veo muy fuerte. ¿Ok? Hay situaciones donde hay personas que se meten o hay una situación, hay un bloqueo aquí, tal vez en la comunicación. Ustedes sabrán, es algo como que viene de afuera en la relación. En este momento hay un distanciamiento. Pero ustedes ambos, te voy a explicar algo. Ustedes ambos están mirándose. ¿Verdad? Aquí me salen los signos de aire también. Miren qué curioso. Los signos de aire son los más pensantes. Los que menos se deciden. Los que más piensan. Los que no expresan. Los más fríos. Y la primera opción sale los enamorados que es Géminis. Ahora sale Acuario. Acuario, este es tu carta. ¿Verdad? Y entonces nos preguntamos, pero ¿por qué es tan callado? Bueno, el signo nos está ayudando aquí. Y esto se lo digo de antemano ya. Ok, yo realmente no me gusta hablar negativamente de los signos. Porque todo es sus características. Pero es lamentable de que sí. El signo aire es un signo pensante. Le cuesta expresar. Le cuesta tomar decisión y lanzarse. Es un signo muy intelectual. Se cubren, se protegen. ¿Verdad? Son signos muy justos también. Ya cuando toman una decisión y hablan. Lo que lo dicen, lo dicen ya con justicia. La justicia por delante. ¿Verdad? Diferenciando lo que es bueno y lo que es malo. Poniendo un balance en lo que va a ser. ¿Qué es el consejo de los enamorados? Te sale otra carta de aire. Aquí hay un signo aire muy fuerte. Ok, un signo aire súper, súper fuerte. Aquí también me muestra para muchos de ustedes. No tiene que ser necesariamente para todos. Hay un signo agua muy fuerte. Ok, agua. Me representa aquí una persona que te vigila, te mira, pero no expresa. Está pendiente a ti, pero no expresa. ¿Cuál es el bloqueo? El silencio. Wow. Dios mío, qué tirada. El ermitaño es el silencio. El recogerse. El callarse. El pensar. Y aquí, la verdad que todas las cartas están saliendo de una pan, 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 pan. ¿Verdad? Y es así. Aquí me muestra un signo fuego muy fuerte, muy fuerte. Ok. Que es, también puede ser algún ascendente. Y es una persona que está callada, no está expresando, está pensando mucho en la situación. Cualquier sea cosa que ustedes hayan pasado en el pasado. Bloqueos, personas en medio, discusiones, situaciones desbalanceadas en la relación. Él, es mucho trabajo también. Es aquí, el día a día. Es como algo constante. Es como que algo que nunca termina. ¿Verdad? Es como decir, estoy trabajando para algo. Sí van a trabajar en esta relación. Y esto se va a dar muy lentamente. El caballo de oros es el caballo más lento. Lo que quiere decir que la situación se va arreglando. ¿Verdad? Y eso es lo que vemos la luz. Pues que vemos la situación dándose de a poquito a poquito. Pero bueno, mejor es avanzar alguito y no estancarnos. Ok. Así es que es algo que se va a dar muy lentamente. Yo le puedo decir que aquí hay amor. Y son relaciones que también pueden tener sus conexiones de vidas pasadas por los enamorados. Pero aquí lo que está influyendo mucho es el silencio por el signo. Es una persona totalmente que es muy fuerte en su signo. Ok. Hay acuario. Así es que ustedes tienen nada más que ponerse a pensar que es una persona que es su personalidad. Es su característica. ¿Verdad? Y que tenemos a veces nada más que esperar. El consejo que te dan a ti es que sea más amoroso. Que porque la otra persona sea frío. Nosotros no tenemos que ser frío. ¿Verdad? Ya sabemos el por qué la persona está actuando de esta manera. Entrega tú más en la relación. Y no es que tienes que dar más. No tienes. Pero como esta persona ya sabemos sus características y las situaciones que le han perturbado mucho. Y le bloquean para avanzar. Porque piensa que es mucho trabajo. Y piensa de que todo le está, ¿verdad? Manejando ahí en la cabeza, en la cabeza. Entonces ustedes simplemente den un poquito más. Expresen ustedes más. Para que esta persona se invite y diga, wow, yo lo voy a hacer también. ¿Verdad? Vamos a ver con el Enormán. Vamos a ver con el Enormán una cartita o dos. Vamos a ver. Para ti que escogiste la número dos. Porque no expresa su sentimiento. Lo hará. Sí lo va a hacer. Wow. La misma carta que le salió la primera. Señores, yo estoy fría. Porque la verdad que las cartas se han barajado. Hay mucha oscuridad aquí. ¿Verdad? ¿Por qué? Por eso. Por el silencio. Esta persona ha decidido estar solo, muy callado, no habla, no expresa y no hace ningún tipo de movimiento. Está como el ermitaño. ¿Verdad? Vamos a ver. Sí, es un signo a fuego, tierra también muy fuerte. Un signo tierra muy fuerte, virgo. Vamos a ver. Pero vienen comunicaciones. Se abre la comunicación. Aquí vienen las comunicaciones. Y vamos a sacar una más. Trayéndote. Este es fish. Trayéndote fluidez. Las comunicaciones empiezan ya, van a empezar a moverse. Qué bueno. Acuérdense que los pececitos se mueven. Entonces, empiezan las comunicaciones a moverse, a entrar comunicaciones. Así es que lo hará. Esta persona lo hará. ¿Ok? No expresa por su signo, por su personalidad, por su característica. También por todas las situaciones que han vivido y está totalmente ahí, cabezón o cabezona. ¿Verdad? Pero sí lo va a hacer. Vienen comunicaciones, vienen expresiones de amor, de avanzar. Así es que muy bonita es la tirada. ¿Ok? Yo no la veo mal. Hay que trabajar en esa situación. Esta persona piensa que es mucho. Que es mucho. ¿Verdad? Ahí salió con su bastos ahí trabajando. Y bueno, usted tiene que entender también que hay personas que simplemente le cuesta más. Cuando hay situaciones así, molestosas y que estorban para soltar. ¿Verdad? Para decir, bueno, vamos a... Y bueno, tienen que esperar. Ustedes esperen, pero amorosamente. No buscar cizaña, no buscar problema. ¿Ok? Como los enamorados. La emperatriz. Bueno, te veo parado en tu trono. Te veo ya más... Complacido o complacida. Ya ha visto ya triunfos o ha visto movimientos. ¿Verdad? Qué bueno. Lo que está pasando es comunicaciones con una persona de lejos. Estás... ¿Verdad? Un va y bien. Un va y bien. Aquí la emperatriz me habla mucho de algo muy espiritual. ¿Vale? Es decir, para mí la emperatriz, ¿cómo la suma sacerdotisa? Pero un poco más fuerte. Eso soy yo. Otra tarotita no sé. ¿Ok? Pero para mí la emperatriz es una mujer muy espiritual, muy segura. ¿Verdad? Es una mujer muy... Que ha tenido sus logros. Y es por sí misma. Aquí yo veo comunicaciones con alguien de lejos. Alguien que puede ser que estén pasando o ya hayan habido comunicaciones. En este momento veo que siguen los textos, las llamadas, los mensajes. ¿Verdad? Vamos a ver por qué no expresa. Por qué habla, pero no expresa. Bueno, porque también es un signo de aire. Qué curioso. Los tres. Los tres. Hablamos aquí de que no habla. De que no expresa. De que es frío. De que es fría. Porque el que no expresa es frío. Frívolo. Frívola. Y te han salido las tres cartas. Signo aire. Aquí me habla mucho de un signo aire. Para ustedes. El consejo es... Bueno. El consejo aquí... El mago. El mago es un signo que se caracteriza con Júpiter. ¿Verdad? Es decir, es un signo... Es una carta que habla también mucho de... Que son conectados con los astros, los planetas. Así es que es un signo... Es una persona que no siente. Que puede. Que no puede. Se siente como salió en el bloqueo aquí. El mago puede. Pero estar aquí no puede. Siente que no puede. Siente que por más que pueda intentar, intentar. Las cosas no van. Y es como un bloqueo. Aquí hay un bloqueo emocional. El creer... ¿Verdad? También hay mucha inmadurez. Ustedes sabrán si hay personas que tienen mucha diferencia de edad. O alguna diferencia de edad. ¿Verdad? Es una persona muy pensante también con la justicia. Pero también es muy calculadora y es muy egoísta. Es una persona egoísta. El mago en el bloqueo no es bueno. ¿Ok? El mago puede ser bueno para muchas cosas. Pero cuando sale un bloqueo o sale una carta negativa al lado, no es bueno. Aquí veo que hay personas que están tratando de sanar. Y también eso es un signo aire. Otra vez. ¿Verdad? El cuatro de espada. Aquí estamos tratando de sanar algo. Entonces al pensar mucho y ser muy egoísta. Somos para nosotros mismos. Todo eso le está bloqueando. Hay sentimientos aquí. ¿Ok? Aquí también hay amor. ¿Ok? Y aquí se ha querido avanzar. Y aquí se está tal vez avanzando, pero a conveniencia de la otra persona. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver, yo tengo que sanar. O tenemos que sanar. O hay que ir despacio. ¿Verdad? El cuatro de espada es eso. Bueno, ya para terminar voy a sacar una cartita de Lenormand. Vamos a ver un consejito. ¿Verdad? Aquí también vienen avances. Yo también digo que sí. Vamos a sacar otra cartita de los cercanos mayores y menores. Vamos a ver. Una cartita más. Nada más para... Sí. Aquí hay un signo de fuego muy fuerte. ¿Ok? Un signo de fuego muy fuerte. Y yo digo que puede ser un Aries. Ustedes sabrán. Puede ser fuego, pero es muy fuerte Aries. Y sí. Esta persona viene... Cuando venga, si ya lo está haciendo, lo está haciendo con buenas intenciones. Lo va a seguir haciendo con buenas intenciones. Una cartita de Lenormand. Aquí vienen avances en la comunicación. Sí, lo hará. Se va a hablar. Se va a expresar. Ok, lo hará. Vamos a ver. Aquí vienen que hay que hacer limpieza. Hay que sanar. Ok. La escoba es limpieza. Sanar. Limpiar. Quitar lo que es malo. Hablar. Comunicarse. Ya cuando esta persona se abra. ¿Verdad? Y vienen cambios. El cofin es como la muerte. En los cercanos mayores. Vienen transformaciones. Una más y me voy. Viene amor. Amor. Viene amor. Aquí hay amor. Lo dije. Guau para la diva. Pero con cuidado. Porque esta persona es de su natural. Ok. Puede venir con palabras fuertes. Ok. Muy rectas. Muy cortantes. Con la justicia. Muy dado a lo que es bueno y lo que es bueno. Y yo pienso que es así, así. ¿Verdad? Palabras que te pueden herir. Con la comunicación. El avance. Pero hay amor. Ok. Eso yo se lo puedo garantizar a ustedes. Que aquí en esta tirada. Hay sentimiento. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Les agradezco mucho. El hecho de que ustedes me den este tiempo también a mí. ¿Verdad? Algo mutuo. Nos damos. Ustedes para darme un me gusta. Suscribirte al canal. Déjenme sus comentarios. Un beso. Los adoro. Los quiero mucho. Les deseo de verdad mucha, mucha paz. Mucha salud. Mucha salud. Que es lo que más necesitamos. Gracias por seguirme. Síganme también en Instagram. Judy Ladiva. Del tarot. Síganme en Instagram. Denle me gustas a esos videítos o esas frases que yo estoy poniendo. Apoyen a la diva. Claro. Ustedes que me quieren tanto y que yo he estado aquí ya en YouTube por tanto tiempo. Estoy empezando esto ya a activarme en Instagram. Para que las personas también me conozcan. Compartan mis videos también. Claro. Denle me gusta. Déjenme sus comentarios. Y bueno. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Todos. Que estos días. Estas semanas. Estos meses. Este año. 2021. Venga con un cambio muy positivo para todos. Un beso. Te quiero mucho. Suscríbete. Suscríbete ahora. Dale a la campanita. Que después me pierdo y dices. Dios mío. ¿Dónde está esa señora? Se me perdió. Ay. Ay. Bueno. Un beso. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Nos vemos.